Hola Daniela, ¿cómo te va? Hola. ¿Cómo te sentiste hoy día en la cancha? Hoy día me sentí súper bien, tranquila, porque igual, bueno, el nivel igual no ha sido muy bueno en este tiempo. Hay varios equipos que se bajaron en esta fecha y la UD Conce, que es el equipo más fuerte, nos vino con sus jugadoras que juegan más dentro de la cancha. Entonces eso igual nos dio como una tranquilidad y poder mostrar nuestro juego y no tener tanta presión. Nos dimos cuenta, fue unos traes espectaculares, especialmente el que se anuló finalmente. Sí, me hicieron cobrar 50 metros. Impresionante. Cuéntanos un poco más de Walmapu, ¿cuántas ramas tienen ustedes? ¿Hace cuánto se fundaron? Ustedes son de Temuco, ¿no? Sí. Nosotros somos un equipo que lleva, un club que lleva aproximadamente un año, en agosto del año pasado nos formamos como club, se llama Club Deportivo Walmapu, el cual estamos con los chicos de rugby en silla y handball en silla. Y nuestra rama de rugby convencional. Espectacular. El Quad Rugby o rugby en silla está creciendo bastante, especialmente en Santiago. ¿Se sabe si hay algún torneo acá? Hay nacionales de rugby en silla. El año pasado, en agosto del año pasado, se hizo el primer nacional de rugby en silla, que fue una fecha solamente, el cual ganó Esparta, que es de Santiago. Y este año, en agosto, hubo una fecha que también lo ganó Esparta y Walmapu salió a segundo lugar. Y este año, en noviembre, está la otra fecha y final. Y un equipo, o sea, nosotros en enero vamos a organizar un campeonato para más recreacional. Y para que los chicos tengan más juegos, porque igual hay varios seleccionados que se van a jugar a otro lado. Ya. Oye, ¿y cómo es el proceso para entrar a jugar a Walmapu? ¿Qué tiene que hacer si alguien en Temuco quiere jugar? Hablarnos, conocer a alguna niña y participar, tener las ganas de jugar. Pero nosotros tenemos un Facebook, que ahí por lo general las niñas nos contactan, o por Instagram. O, por ejemplo, me pueden conocer a mí o a otra niña, y ahí les invito y se van formando las redes para llegar a jugar. Perfecto. Y finalmente, ¿cuál es tu recuerdo más feliz jugando a rugby? ¿Me recuerdo más feliz jugando a rugby? O sea, todo juego al rugby me hace feliz, así que cada momento que tengo un balón, o estoy entrenando, o entreno a otras personas, me hace feliz. Excelente. Muchísimas gracias por tu tiempo. De nada. ¡Chao!